Música Hoy es lunes 11 de marzo del año 2024 ¿Qué paisaje te gusta? El de la playa y mar ¿Cómo llama tu papá? Gonzalo Tello ¿Está vivo? Sí, está vivo ¿Tu mamá? Nancy Banegas ¿Vive también? También, los dos vive ¿Tú vives con quién? Hola, con mis dos mascotas ¿Tiene hermanos? Tengo una por parte de papá y una por parte de mamá ¿Y hoy qué estás dispuesta a lograr? Todo lo que puedas lograr en... A todo, logramoslo todo, pero hágame la lista Bueno, quiero... Sé que tengo un apego emocional muy fuerte Y he tratado de trabajarlo desde hace un tiempo, unos años atrás en terapia Porque me apego mucho... Yo salgo con mujeres Y me apego mucho a las relaciones donde no hay respeto Entonces... No, pero un momentico Y es que qué respeto va a exigir usted La otra persona es una mujer como usted La otra persona es una adulta como usted La otra persona siente deseos como usted Entonces, ¿en qué sentido usted le va a exigir a la otra persona el respeto? Si lo que están es compartiendo experiencias Lo que están es compartiendo tiempo de vida Que no estamos seguros de que va a ser hasta el final de sus vidas Puede que dentro de un año, dos años ya Usted esté con otra y ella esté también con otra Pero si uno es leal a una sola persona Digamos en golpes también En infidelidad Que uno no sepa O sea, yo soy una persona muy empática Y puedo entender muchas situaciones Pero no voy con, digamos, con la mentira Y aún así me aferro y doy oportunidades Bueno No, espere un momentico, aclaremos todo eso Con la mentira Ya mencionó mentira O sea, que ella le dijo mentira a usted Sí O sea, que usted le preguntó ¿Me estás diciendo mentiras? No, yo le descubrí Entonces ella, qué pena Pues ella no le dijo mentiras Fue usted la mitiche que se puso a investigarle su vida No, yo no le puse a investigar Ella me mostró algo Porque yo soy súper respetuosa Y ella me mostró algo en el celular Y ahí le llegó el mensaje de la persona Ah, vea Aquí tengo mi celular Espere que le va a mandar un mensaje súper comprometedor Le va a decir Hola mi cuchicuchi Mi Jennifer del alma Oiga, como nos fue de buena noche Como disfruté de esos momentos eróticos en la cama ¿Y quién me impide mandar eso si yo tengo su número? Dígame la verdad ¿Quién me lo impide? Usted no puede basarse en eso No, pero ella ya me lo confesó Ah, me lo confesó Mire, qué interesante O sea, que tenemos aquí Un agente de la policía secreta A cargo de Petro O sea, que usted la confesó ¿En qué momento usted estudió sacerdocio? No, ella me dijo la verdad Ella ya me dijo la verdad Entonces Ah, me dijo la verdad ¿Y cómo sabemos que no le dijo la mentira? Porque la otra persona también me buscó Y bueno, y la pareja de la otra persona Ah, mire que ya involucraron a tres en esta sopa Pero es que yo era la que no sabía nada El resto sabía Por eso Pero ella no le dijo mentira a usted Ella estaba haciendo Que usted no se había dado cuenta Pero yo estaba haciendo lo que a ella le nacía a ser Ella era ella Y así es ella Y usted sabe que así es Ella no lo estaba haciendo porque fuera usted Usted no tiene nada que ver ahí En lo que ella estaba haciendo Usted pudiera estar o no estar Y ella igual lo hacía Y usted sabe que es cierto Entonces no diga Ella me mintió Ella me fue infiel Ella me... No Ya la está conociendo Para ver si se van a entender y comprender Para los 52 años de vida que le faltan Aurelio A ese paso no nos vamos a entender y comprender Entonces por eso Para eso es las cosas Para que usted aclare Y tenga tiempo de organizar su vida Para el futuro Usted está escogiendo La que ha de ser su mejor compañera Con la que mejor se va a entender Entonces no se amargue Porque esta no era O sea amargar Porque esta no era Pues ya me amargué Y sufrí Ah por boba Porque es que Para la bobada no han inventado pomada Todavía en Bogotá Oiga no En serio No se le ocurra ir a una farmacia Ahí en la séptima Decir Vea señor Me hace el favor Y me vende una cajita mediana De pomada Para la pendejada Vea ese señor Se tira al suelo Y aguantándose la risa Le dice al ayudante Oye Pancho Atiende esa loca De saco rosado Que acabo de llegar Y es que ahí tenemos pomada Para la pendejada Decirle que sí Vendele ahí cualquier cosa Eso no existe Perdone usted Por haber sido boba Vea le hago la pregunta distinto Cuando usted se dio cuenta de eso Tuvo un desengaño No Ah no No sintió un desengaño O si lo sintió Ah sí 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 Ah eso es lo que yo le quiero decir O sea cuando usted se dio cuenta Sintió un desengaño Sí Pues la felicito Qué buena noticia La que me está diciendo Aurelio y por qué Se lo voy a explicar Por qué Le voy a hacer varias preguntas Si usted estuviera En la sed de un desierto Y sale al agua fresca Y un manantial Se alegra Claro Si usted estuviera En la oscuridad De un túnel Y sale a la luz del día Se alegra Claro Si usted estuviera En la enfermedad Y sale a la salud Al bienestar Se alegra Sí Y ahora voy con la pregunta Si usted tuviera En un engaño Y sale al desengaño Se alegra Más o menos Me tiene que contestar Me tiene que contestar Que sí Porque a todo Me venía contestando Que sí Como que más o menos O sea No se alegró De haber tenido El desengaño Hubiera preferido De no tener el desengaño Y ya no sentir Eso que se envía Tan feo Sí Pero me dolió ¿Le dolió Que la quitaran Del engaño? No Ah, entonces ¿Qué fue lo que le dolió? ¿El ego? El ego sí El ego Pero el ego es suyo No es de ella Y es usted La que tiene que domar Ese ego Y se lo voy a facilitar Le pregunto Porque como yo No la conozco a ella Nos vamos a hacer Lo que llaman en policía Un retrato hablado Ella tiene huesos Sí Esos huesos están metidos Haciendo un costal Como de piel Sí Y adentro de ese costal de piel Hay un amasivo Así como de tripas Llena de aguamasa Sí Y hay una tripa gruesa Así atravesada Llamada colon Llena de caca Sí Y en la nariz Tiene mocos Posiblemente Ah, no, tú Ya sé cómo es ella Ya me formé Un retrato hablado Es un costal Con huesos Tripas por dentro Caca en el colon Orina en la vejiga Y moco en la nariz Ahora sí Que es lo que me estaba diciendo Que estabas apegada A un costal con huesos Tripas por dentro Tica que en el colon Que era lo que te hacía pegar Dígame la verdad Porque tripas venden En la plaza de mercado Mocos En el pabellón De enfermos pulmonares Le regalan Una bolsa llena de eso Si quiere Sangre Usted va a la Cruz Roja Y dice que tiene un familiar Muy enfermo Y le regala Una bolsa de sangre Huesos En el cementerio Tienen cantidad de huesos Para regalar Para estudiantes de medicina Usted dice que Estoy estudiando medicina Y que necesito Un esqueleto completo Y se lo regalan Completo Entonces ¿Qué era? Aurelio Bobada Lo que usted estaba diciendo De la pomada Si Pero usted ya me prometió Que se va a perdonar Por eso Si Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar Aproveche para que tengamos hoy La nueva Jennifer Quiero cambiar La manera como de De ver la vida Porque Como que Para mí La parte emocional O El estar con alguien Depende todo Y si Algo no está bien En eso Me echo Pues a perder A la tristeza A la A la bobada Exacto Vamos a cambiar eso A la bobada Vamos a cambiar eso Porque usted no puede poner Su felicidad En otra Otra Que también es como usted Y que también está buscando La felicidad Entonces ella va a tener Felicidad para los dos Para ella Y para usted Usted está buscando La suya Y ella la de ella Y ella no tiene La suya Si Y quiero Perdonar Pues si se puede Perdonar De corazón A mi mamá Y a mi papá Por todas las cosas Que pasaron Y poder Perdonar A mi papá Y a mi mamá Eso si Eso si Lo podemos Hacer Porque en realidad Si lo miramos Como es Ellos también Fueron un par De esqueletos Todos dos Ellos también Tenían lo mismo Por dentro Todos dos Ellos también Eran un par De humanos Todos dos Y usted sabe Que los humanos Tenemos defectos Si tiene defectos Dios Dios Tiene defectos Ahora un humano Ahora y lo que defectos Tiene Dios Si Dios es perfecto El amor puro En su más Pronta expresión Dios no se equivoca Si se equivoca Dios no hace nada mal hecho Si hace mal hecho Si Dios no hace nada mal hecho ¿Por qué destruyó La primera creación? La destruyó Porque le comió leche Y se gastó Tanta agua En ese primer diluvio Que casi Deja desocupado El océano atlántico Del océano pacífico Y es Dios Y si es Dios ¿Por qué se le torció A ese negro Lucifer? Si dicen Que era un ángel Muy hermoso Portador de luz Para que se forme Una idea de la belleza Era más o menos Como yo Y ese negro Le torció Y Dios no pudo Hacer nada Para quitárselo De encima Y se la va a tener Que aguantar Toda la creación Entonces imaginen Si Dios Tiene todos esos defectos Abandonó A uno de sus hijos Queridos A Jesús Permitió Que lo torturaran ¿Dónde estaba él? Si a su hijo Lo estaban torturando Incluso Hay una cosa terrible Ese Dios Además de que Ese ególatra Le gusta que lo Adoren Que lo dilatren Que le hagan iglesias Le pidió a Abraham Algo Que si a mí me lo pide Lo mando a comer mucha A donde sabemos Le pidió a Abraham Que asesinara A su hijo primogénito A Isaac Está en la Biblia Si tanto me amas Demuéstramelo Mata a tu hijo primogénito Al mayor A Isaac Y Abraham Le dijo que sí Que lo iba a matar Y Le hizo trampa A Isaac Le dijo a Isaac Recoge leña Que nos vamos De paseo Al campo Y puso al muchacho A recoger leña Y era para hacer La fogata Para quemarlo A él vivo Y cuando llegaron Al punto Que él escogió Donde no lo viera La policía Empezó A ayudarle A hacer La pila A Isaac Porque le dijo Arme una pila Que vamos a Quemar Vamos a calentar Un cordero Mentiras Que le dijo Isaac Muy obediente Empezó a poner Todos los palos Como para hacer Una buena fogata Y cuando Ahora Isaac se descuidó Le hizo una llave De karate Lo tiró al suelo Le amarró Las manos Y lo puso Encima de esa pila De leñas Y ya le iba a prender Cuando Jehová Vio eso Y le dijo Sí Ya me has convencido Que sí Me amas Desata Isaac No lo quemes Pero yo pregunto Qué psiquiatra En ese momento Porque no habían Psiquiatras Qué psicólogo Tampoco habían psicólogos Le quitó ese rencor Esa rabia Quizá Le cogió a su papá Que por fanatismo religioso A un tal Jehová Lo iba a quemar vivo Y ahí Isaac murió Con ese rencor Hacia el papá Y todo Porque Jehová Se lo pidió Entonces Si ese Dios No es perfecto Tiene tantos defectos ¿Será que una tal Apellido O nombre Que todavía no me has dado Es perfecta No es perfecta Jennifer La que le está pidiendo A la otra Que sea perfecta No vais a esa nube Que se subió muy alto Aquí el único perfecto Soy yo Porque cuando yo nací Mi mamá decía Que yo era perfecto Qué niño más hermoso Que yo no había En la tierra Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Además de perdonar A ese par de seres humanos Tu papá y tu mamá Quiero ser más agradecida ¿Agradecida a quién? Con la vida Con las cosas que tengo Con la vida Ser agradecida con la vida Y quiero dejar de ser tan bobo Bueno, para eso no hay pomada Eso es lo mejor Es que usted tome la decisión No se basen pomaditas Que eso no funciona Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Por hoy eso No, sigamos buscando Hay tristezas Sí La soledad Me siento muy sola Siento que no soy suficiente Mejor dicho Como que no Sí Eso lo vamos a cambiar ahora Y en lo de sola La niña Tuvo razón en su momento No era ni de acá Ni de allá Quedó ahí en la mitad Toda rara Una hermana de un lado Otra hermana de otro lado Quedó ahí como Atravesada la niña Ella tiene razón ¿Hay rabias, enojos ¿Resentimientos? No ¿Hay culpas, remordimientos? Pero conmigo misma, sí Pobre amigo misma Pobre amigo misma Pobre amigo misma Por ser tanto Que duerme con usted Vive con usted Se baña con usted A donde va usted va Amigo misma Y teniendo problemas Usted conmigo misma ¿Qué le hiciste a amigo misma Que te sientes culpable? Mucho daño Eso sí Ahí sí la regaño Si alguien hay que querer Y hay que cuidar Es amigo misma Porque amigo misma Está con usted En las buenas Y en las malas Y usted sabe que es cierto Bueno, ¿quién se ha muerto Que te haya querido? Una amiga Que quise mucho Y se llama Lina Patricia Restreta Muy bien Mi amiga Lina ¿Qué le pasó? Se quitó la vida A los 48 años Hace 12 años Ahora hablamos con ella A ver por qué lo hizo ¿Quién más murió? ¿Una abuela? ¿Una abuelo? Así que sienta cercana Que me haya dolido Que el fallecimiento no Bueno, que le haya dolido Pero yo le dije Que la haya querido ¿Quién la quiso a usted? ¿Una abuela? ¿Una abuelo? Una tía Esther Tello Esther Tello Tello Listo Ahora hablamos con ella también Bueno Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ensayo comprobatorio Me hago así Así quieta No, como usted quiera Ya le dije Esto se puede hacer Montando a caballo En bicicleta En la piscina Vale Incluso vaya al baño Si no ha ido Bueno Vaya pues No No puede negarlo Si ve como empiezan los chismes Así empiezan Imagínese Donde yo le diga eso A su amiga Donde le diga Imagínate con quien Ayer por la tarde Me acosté En su cama Con Jennifer Y lo puede probar Si lo puede probar Si quiere Le muestro la película Se da cuenta Que uno a veces Toma decisiones Por cosas que no son ciertas Que son Apariencias Bueno Entonces ahora si Cierra los ojos Que voy a comenzar Con un ejercicio Comprobatorio Es un ejercicio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Mientras yo cuento De uno a cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Y me lo dices Cuando eras niña O grande Triste O con miedo Lina O la tía Esther Uno Dos Si era de día O es de noche Tres ¿Qué estaba sucediendo? Era el día que iba a hacer Mi primera comunión Voy a hacer Mi primera comunión ¿Estás contenta? Más o menos Mi mamá Estaba en embarazo Eso fue en diciembre Y ella estuvo ausente Un tiempo Porque El embarazo Le dio muy duro Y se fue a vivir Con mi tía En mi primera comunión Ella me alquiló Un vestido muy lindo Blanco Ella tenía un puesto Un vestido verde Oscuro Largo Y ella misma Y ella misma Me arregló Me peinó Ese día Entró ella En un momento De cólera Porque no quedaba Como el peinado Que ella quería Hacerme Y me empezó A golpear No, no Un momento Que quiero hablar Con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Nancy ¿Es cierto Lo que me está diciendo Tu hija? Es más importante Unos mechones De pelo Que el peluquero Corta en cierto momento Y tira la basura Que la felicidad Que supuestamente Debiera darle a la niña Más importante eso Y en pleno momento De la primera comunión ¿Cuál es ese ejemplo Para la niña? ¿Cómo se atreve Usted a dañarle La diez El día En ese momento A su hija? Todo por pelo Pelo que le regala Cualquier peluquero Pelo que le ha cortado A otras viejas Y lo tiene ahí Por montones Y usted hizo sentir Mal a la niña Por eso ¿Le pide perdón? Sí Usted sabe que Obró mal Pídale perdón Ya eso No lo arregla Ya le dañaste El día A la niña Pero por lo menos Que la niña No guarde Ese rabia Ese rencor En su corazón ¿Qué más quieres Que la niña Te perdone? Que perdone El El maltrato Que tuve con ella Pero como que Maltrata a una angelita En que momento Usted se atreve A maltratar Los ángeles Y usted sabe Que la niña Es una angelita Y le hago Dos preguntas Que acostumbro La niña Es fea O es linda Es hermosa Y se lo ha dicho Alguna vez Muchas veces Pero Mi abuelo decía Lo que escribes Con la mano Lo borras Con el codo Con los malos tratos Y la niña Es inteligente O tonta Inteligente ¿Se lo has dicho? Sí Pero ¿De qué valió Decirle eso a la niña Si la trataban mal? ¿Y por qué trataban mal A esa angelita? ¿Qué podía hacer mal La niña? Nada Exacto Conclusión La maltratabas Por nada Ahí sí que ponen Una penitencia Eso no abaste El perdón ¿Cuántos abrazos De penitencia Ofreces Por maltratar A una niña Angelito Por hacer nada? Todos los necesarios Dele cinco bien dados Fuertes Porque abracitos Le doy yo No Cinco abrazotes Cariñotes De oso meloso Cinco Y mientras la abrazas Dime qué más quieres Que esa hija linda Te perdone Quiero que Me perdone Por nunca Haberla buscado Cuando La eché de la casa Un momentico No, no El haberla buscado Es secundario Ahí lo importante Es la eché de la casa Como así que Echar de la casa A tu propia creación Tu propia hija Y dime una verdad Echaste a la niña Y te quedaste Con ese man desconocido En la casa Ábrelo ¿Cómo que man desconocido? Es mi esposo No Usted antes de conocerlo No lo conocía Y contradígame Si es verdad No Imagínate Cambias a la niña Por un desconocido No, no es que No me cabe en la cabeza Que una mamá Echa a la calle Una niña No, no me entra Yo trato Pero no ¿Qué fue lo que Supuestamente Tan grave ocurrió? Que sentí Que se me salía De las manos Porque No Estaba haciendo caso A las horas de llegar Por un reloj Ahora fue por un pelo Que le regalan Los peluqueros Y ahora fue por un reloj Que en cualquier relojería Hasta los chinos Venden cantidad de relojes Y bien baratos Todo por un reloj Por un numerito Que marcaba el reloj No Definitivamente Yo no la quisiera Tener a usted Mamá Nancy No Busco otra Y entonces ¿Qué le dice a la niña? Váyase a la casa ¿En serio? Sí No, no Es que no me lo creo Eso me lo tiene que probar Una niña linda ¿Qué le puede pasar En la calle? Y además ¿Qué come? ¿Y a dónde duerme? ¿Y para dónde se va? ¿En serio que tuviste ese corazón? No, ese corazón suyo Está negro Ese corazón suyo Hay que lavarlo Pero con mucho jabón Y detergente Me lo hemos dicho Ya con cinco abrazos Nos salimos Diez Y empiece Diez Y yo tomo café Mientras usted Paga la penitencia Y agradezca Que la niña Todavía dice Que usted es su mamá Yo no dijera Yo diría Que soy huérfano ¿Qué más quieres Que te perdone? El desamor Que tuve por ella Muchos años No, pues ¿Qué más desamor Si le echó de la casa? Más raro Sería decir Que él sí le tenía amor No, eso Ni abrazos Le voy a poner Es que eso Eso lo demostró Con la echada de la casa A su propia creación Es como yo O echar el brazo izquierdo Para la basura O la pierna derecha Si el médico No hubiera cortado ese cordón Hoy estarías yendo A todas partes Con tu hija Aurelio ¿Y por qué? ¿Están unidas? ¿Son una misma? ¿Qué más quieres que te perdone? Todos los golpes que le di? Sí Oiga, y bienestar familiar No se enteró Y no le quitó a la niña No Pues agradezca que no se enteró Hoy la niña estaría en otro hogar Donde sí le den amor Donde sí la amen Bienestar familiar se lo hubiera quitado Inmediato O sea que cuando tú Tuviste aquellos encuentros románticos Cuerpo a cuerpo No lo estabas haciendo para tener a tu niña O sea, la niña vino por accidente Sí Pero el universo te lo envió Y usted no tiene más que recibir el regalo Que le envió el universo A donde manda el universo No manda Nancy Bueno, ahora que ya la niña llegó Ahora que ya está grande ¿Cómo te parece? La admiro Entonces pídale perdón Y acéptela Porque ha sido una campeona Ha sido una luchadora El solo hecho de haber superado Que la echaran de la casa Ya eso fue mucha demostración De fuerza De autoestima De seguridad ¿Y sabes para dónde se fue la niña? No No lo sabes Yo quiero hablar un momento Con Esther Nancy Esther, ¿qué es contigo? ¿Cuñada o hermana? Cuñada Muy bien Quiero hablar con ella Esther Esther, te saludo Estamos aquí hablando de tu sobrina Y estoy hablando con tu cuñada Lo que tu cuñada hizo Me ha dado una dificultad Entenderlo y aceptarlo Que no me lo creo Pero lo hizo ¿Tú te diste cuenta? No No te diste cuenta ¿Qué opinas de tu sobrina? ¿Es fea o es bonita? Es muy linda Ya Desde la luz ¿Cuántos abrazos le quieres enviar? Millones de abrazos Eso, ya me convenció que sí Entonces se la voy a dar en adopción Voy a simular que soy de bienestar familiar Pero es una simulación Y se la voy a dar a usted Como mamá Mamá, ¿qué le ponemos? Adoptiva, ¿no? Usted es más que mamá adoptiva Mamá del corazón Entonces te hago la pregunta Como si yo fuera el juez de bienestar familiar Doña Esther ¿Acepta usted Como su hija del corazón A esta jovencita Jennifer? Sí, la siento Muy bien Entonces Que el universo Escuche sus palabras Queda nombrada Como mamá del corazón Bueno ¿Qué le quiere decir hoy a tu hija Esther? Que la quiero mucho Que la admiro Que la voy a acompañar siempre Ya Suficiente Y con esa cantidad de abrazos que ofreciste Ya ahí mostraste todo lo que es Quieres a tu hija Bueno Hay que retirarle a tu hija El sentimiento que ella tenía de soledad Todo completo No hay que dejarle nada A Abrelo le dejo un poquitico Para que haga un llavero de recuerdo No, ella no necesita llaveritos de recuerdo Y menos de eso Retírese lo completo de las neuronas Bórrele eso Desconecte todas las neuronas Que tengan que ver con ese recuerdo Suelte todos esos cables Y le pone conexiones nuevas De recuerdos bien bonitos Con usted Le pone recuerdos felices Cámbiale conexiones las neuronas Le pone momentos bien alegres Bien positivos Bien optimistas De mucha felicidad De mucha risa De mucha risa Y ahora hablemos de otra cosa Ruth Tu hija Está jovencita Apenas está empezando Le faltan todavía 52 años de vida Y ella está Yo diría que descubriendo Su identidad sexual Su orientación Que puede cambiar en cualquier momento Porque eso es cuestión de neuronas Hormonas Y tu hija Andaba Un poquito enamorada Apegada Ilusionada Fantasiada Con otra amiga Tú que ya estás en la luz ¿Qué le aconsejas? Que disfrute la vida Ya Suficiente Disfruta la vida Pues eso sí Díselo con unos abrazos Abrázale Le dices Que disfrute la vida Es tu hija Es tu hija Y con respecto a la otra mamá A Nancy ¿Qué le aconsejas a tu hija? Que sea feliz Que sea feliz Nada o muy poquito De relaciones humanas Con los hijos Entonces ¿Qué le dices a tu hija? Que la perdone Sí Entonces Ayúdala a perdonar Limpial ese corazón Y con respecto a tu hermano Gonzalo Le pides a tu sobrina También que lo perdone Sí Dile de una vez Que ya que está perdonando a Nancy Perdone también a Gonzalo Tu sobrina linda Tu hija del corazón Tenía culpas Con ella misma ¿Tú sabes a qué culpa Se refiere tu hija? No Espera Yo le pregunto Jennifer ¿En algún momento Atentaste contra tu cuerpo? Sí Varias veces Listo Bueno Esther Ahí tienes ya la confesión Tu hija Se quería ir de este plano Entonces Mientras yo le Tomo café Usted Pégale un regañito Con amor A su hija Her ¿Señor? Ya le pica Té 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 La Té Té Esther, ¿qué le estás diciendo para yo también escuchar? Que no tenía idea de eso Que la vida es muy bonita Y que se dé cuenta de todo lo que ha logrado y conseguido Y que nada merece Por unos momentos de amargura Quitarse la vida Y que vea lo que yo luché Contra mi enfermedad y quería vivir Pues tú sigues viviendo a través de tu vida Dile que cuide ese cuerpo lindo que tiene Y que cuide esa inteligencia Y que ame mucho a mí misma Porque mí misma va a todas partes con tu hija ¿Listo? Sí Tu hija pensaba que no era suficiente Pensaba porque yo pienso que hoy va a cambiar de parecer ¿Por qué tu hija decía eso? Puede ser por Por El abandono que ha tenido con los papás Bien Entonces vamos a compensar eso Como ya usted es oficialmente la mamá ¿Con cuántos abrazos le borras ese abandono? Entonces lo que ella necesita Entonces empiece a abrazarla, apapacharla Ya en las neuronas desconecte los cables que tenga que desconectar Y una a los que tenga que unir Haga que su hija se sienta la más querida, la más amada de todas Bueno Búscala para que Jennifer la salude Aquí está Jennifer, saluda a Lina Hola Lina, ¿cómo estás? Lina, ¿qué consejo le das hoy a Jennifer? Que es una mujer muy valiosa Cuando yo la conocí era una Jovencita Y le hablaba de Los errores que podía cometer Mientras aprendía Que lo está haciendo bien ¿Te perdonaste por lo que hiciste? Sí Bien Bueno Lina, me despido porque voy a continuar con Jennifer Tú querías darle gracias a la vida Gracias a la vida que me ha dado tanto Esa vida que me dio dos ojos que me han permitido ver la naturaleza Los colores de las flores El cielo, el mar El vuelo de los pájaros La noche oscura llena de estrellas El arco iris en la bóveda celeste ¿Cuántos ciegos hay que caminan en la oscuridad o que no han querido ver? Gracias a la vida también por mis oídos Que me han permitido escuchar los cantos de vida de la naturaleza El susurro del viento al pasar por los árboles Las olas en el mar La risa de los niños La música del cancionero Las canciones de los populares Y de los no populares Gracias a la vida Por mi voz Que me ha permitido expresar lo que siento Cuando hay tantos mudos O que sencillamente no quieren hablar Gracias a la vida por mis brazos Que me han permitido abrazar Montar en bicicleta o en patines Un columpio Cuando hay tantos mutilados Y yo Tengo manos Manos de adioses Manos de solidaridad Manos de caridad Manos de compasión Gracias a la vida por mis piernas Que me han permitido correr Saltar Caminar Cuando hay tantos En muletas O en silla de ruedas Gracias Por el lugar que tengo para dormir Tiene techo Paredes Cuanto hay tantos Que tienen que dormir debajo de un puente Y en las noches frías Cubrirse con cartones Gracias a la vida Que me ha dado que comer Cuanto hay tantos No con la nevera vacía Porque es que no tienen Ni siquiera nevera Que con hambre Se tuvieron que acostar A dormir Y con hambre Se levantarán A buscar A ver Que les dan De desayuno Pidiendo limorna Gracias a la vida Que me ha dado Tanto Ahora Jennifer Busca Si hay algo más Que quieres cambiar O retirar Para esa vida nueva Que comienzas Tus últimos 52 años Estás lista entonces Si Esther Te encargas De regresar De la experiencia A tu hija Bien feliz Bien sexy Bien romántica Bien positiva Bien alegre Si o yes Si Entonces encárgate De regresar A tu hija Bien sexy Bien romántica Bien feliz Bien Jennifer ya puedes abrir los ojos muy muy feliz muy romántica muy sensual cuente cómo se siente bien está bien muy rara me siento como un poquito como elevadita pero bien ya estás tomando control de tu cuerpo poco a poco sí y emocionalmente cómo te sientes tranquila piensa en tu amiga y dime qué sientes nada ahorita no estoy sin miedo nada son amigas y están compartiendo tiempo de vida pero ninguna es dueña de la otra exacto entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices ¿permites compartir la experiencia con otras felices? sí bueno la película te quedó en el chat de Skype voy a suspender la grabación hola te tengo buenas noticias estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar te entregaremos en el curso además de nuestro libro que es muy completo una memoria con mucha información cerca de 30 gigas en archivos de audio y video ello te convertirá en un gran experto aprovecha ahora mismo esta oportunidad cupos limitados inscríbete ya buenos días te tenemos noticias ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la ciudad de México y en Las Vegas, Nevada lo dictaremos el italiano Domenico Leone la mexicana Erika Ortiz y yo ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez siempre tenemos cosas nuevas para todos no te lo pierdas inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto no te lo pierdas que sea que sea que sea que sea Still Gracias por ver el video.